En el vídeo anterior hemos aprendido a usar los mal llamados por mí botones de respuesta. Realmente lo que hemos hecho es configurar un teclado de respuesta. Pero bueno, a mí me gusta llamarlo botones de respuesta. En este lo que vamos a ver son los otros tipos de botones, los botones inline, es decir, los botones que forman parte del propio mensaje. Aprenderemos lo más básico, cómo crearlos y utilizarlos. Y al final del vídeo haremos algo mucho más potente. Crearemos desde cero un bot que realiza búsquedas en Google y a las cuales podremos acceder pulsando en botones inline. Y además de todo esto, también aprenderemos alguna cosilla que aún no hemos visto de Python, como pueden ser las funciones Lambda y los argumentos ARGAS. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Bien, pues como siempre, empezamos importando las variables que tenemos en Config, que como hemos visto en vídeos anteriores, es donde se encuentra nuestro token de Telegram. Importamos también la librería de Telegram. Y ahora vamos a importar dos librerías que serán las que utilicemos para los botones. Recordad que estamos viendo los botones inline. La primera librería la importaríamos tal que así. Que es la clase que usaremos para instanciar la botonera. Y la otra librería, pues es esta. Está también en Telebot Types y se llama inline.keyboard.button. Y es la que usaremos para definir cada uno de los botones. Bien, ahora vamos a instanciar el bot de Telegram. Lo hacemos como siempre. Y vamos, por ejemplo, a definir un comando que hará que se muestren un mensaje con los botones. Al comando le voy a llamar botones, por ejemplo. Esto ya sabemos hacerlo de vídeos anteriores. Recordad que se hacía con el decorador. Bot Message Handler. A continuación definimos una función. Le voy a llamar cmdbotones. Que recordad que recibe un único argumento, que es el objeto message. Y que lo que hará es mostrar un mensaje con botones inline. Los botones inline se muestran siempre a continuación del mensaje. Es decir, justo debajo del mensaje. Vamos ahora a instanciar la botonera. Al igual que hacíamos con los botones de respuesta o teclado de respuesta. Llamadlo como queráis. Vamos a llamarle markup. Instanciamos la clase inline.keyboard.markup. Y vamos a definir por defecto dos botones por fila. Recordad que se hacía con el argumento rowWith. Dos. Y que por defecto, si no indicamos nada, son tres. Número de botones en cada fila. Tres por defecto. Dependiendo de lo que queramos que hagan los botones. La programación va a ser más sencilla o más compleja. Así que vamos a empezar por lo fácil. Voy a definir un botón. B1, por ejemplo. Usamos la clase inline.keyboard.button. O button o bigton, como queráis. Y le vamos a indicar dos parámetros. El primero será el texto que contendrá el botón. Entonces, imaginaos, por ejemplo, top descuentazos. Y el segundo argumento va a ser una URL. Por ejemplo, la URL de mi canal de top descuentazos. Y de esta misma manera vamos a crear más botones. Por ejemplo, tal que así. Botón 1, botón 2, botón 3, etc. Con su texto y su enlace correspondiente a ese texto. Y ahora con el método add vamos a añadirlos todos. Ya están todos añadidos, así que tenemos la botonera lista. Ya solo tenemos que enviar el mensaje. Por ejemplo, tal que así. Bot send message. Aquí el chat ID, que recuerda que está en message chat ID. El texto del mensaje. Y en el argumento reply markup le pasamos el objeto markup, donde hemos definido la botonera. Bien, con esto ya tendríamos la función lista. Así que vamos a empezar con el programa principal. If name igual a main. Vamos a hacer, por ejemplo, un print para indicar que el bot se va a iniciar. Y por último, el bucle infinito que se encarga de comprobar sean mensajes nuevos en el bot. Bot infinity polling. Bien, pues con esto ya tendríamos lo básico para probar la botonera que hemos creado. Guardo y ejecuto. Bien, el bot está iniciado y ahora simplemente vamos a ejecutar el comando botones que hemos definido en nuestro programa. Y aquí lo tenemos. Aparece el mensaje que hemos enviado y los botones distribuidos en dos columnas, como hemos definido con row width. Fijaos en que cada uno de los botones tiene una flechita. Esta flechita indica que este botón contiene un enlace. De hecho, en la versión de escritorio, si nos quedamos encima de uno de los botones, nos aparece el enlace al que nos llevará. Si pulso, por ejemplo, top descuentazos, pues se me abre el canal de top descuentazos. Y este tipo de botones que contienen enlaces tienen una particularidad muy interesante. Y es que si el bot no está funcionando, imaginaos, fijaos, lo voy a parar. Ahora mismo el bot no está corriendo. Cuando digo el bot, me refiero a mi programa de Python que controla el bot. Pues bien, como estos son enlaces, no es necesario que el bot esté funcionando, es decir, el programa, para que estos botones sigan estando operativos. Es decir, si me voy a top AMZ, fijaos que el botón sigue funcionando. Esto os lo comento porque con el siguiente tipo de botón que vamos a ver, necesitamos que el programa de Python esté ejecutándose para que funcione. Pero como siempre, lo veremos mejor con un ejemplo. Fijaos, voy a añadir después de B9 un botón más, que voy a llamarle, por ejemplo, B-Cerrar. Al igual que antes, para definir un botón, necesito usar la clase InlineKeyboardButton. Le indico el texto, en este caso será cerrar, lo voy a poner en mayúsculas para que destaque más. Y como segundo argumento, en vez de URL, vamos a usar CallbackData. Y aquí le tenemos que indicar un string también. En este caso lo voy a llamar, por ejemplo, cerrar, en minúsculas. Esto lo que va a hacer es lo siguiente. Si pulsamos en este botón, devolverá este string a nuestro programa de Python. Y a continuación veremos su utilidad. Pero antes, en la botonera tengo que añadir el botón nuevo que he creado, que lo añadiré de último. Y es más, vamos a guardar y ejecutar para que veamos lo que tenemos hasta ahora. El bot está iniciado, vuelvo a ejecutar el comando botones. Y fijaos que me sale la botonera de antes, pero aparece un botón nuevo. Fijaos que este botón nuevo no tiene la flechita. ¿Por qué? Pues porque, como os decía antes, los botones que contienen enlaces son los que tienen la flechita. En este caso, cerrar no contiene la flechita porque no es un botón de enlace. Y fijaos qué pasa si pulso en cerrar. Se queda como un relojito aquí. Esto es porque el botón ha devuelto al programa de Python el string cerrar. Y está esperando a hacer algo. Y como aún no hemos controlado eso, pues se queda ahí pensando. Bien, para controlar lo que queremos que hagan los botones, tenemos que hacer uso de otro decorador. El cual se llama CallbackQueryHander. Y que suele recibir como argumento una función. El argumento se llama PUNC. Y aquí lo habitual es definir una función que siempre devuelva true. Para definir el comportamiento de los botones dentro de un único decorador. Y para ello, lo habitual y más cómodo es hacer uso de las funciones lambda. Las cuales no son más que funciones anónimas. Es decir, funciones que no hemos definido previamente. Y suelen utilizarse para simplificar el código. Y sobre todo para definir funciones muy sencillas. Y que solo vayamos a usar una vez. Recordad que la mayor utilidad de las funciones en Python. Es simplificar el código para cuando necesitemos hacer repetidamente una misma operación. Entonces lo que vamos a hacer es definir una función lambda que va a devolver true. Las funciones lambda en Python son muy sencillas de definir. Y se hacen de la siguiente manera. Con la palabra reservada lambda, espacio. A continuación se indicarían los argumentos que recibiría la función. Tenéis que imaginaros una función normal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo que sé, recibe x. Y a continuación irían dos puntos, que sería lo equivalente al retard. Es decir, qué valor va a devolver esa función. Y como queremos que lo que devuelva sea true, pues simplemente escribimos true. Y así, de esta forma tan sencilla, hemos definido una función lambda que siempre devuelve true. Pues bien, a continuación del decorador y como siempre, tenemos que definir una función. Yo le voy a llamar respuesta botones inline. Y recibe como argumento call. Le llamo call porque es como suelen llamarle en la documentación oficial de la librería. Pero podríamos llamarle como quisiéramos. X, Y, Z, W, K. Y no le llamamos message, pues porque la estructura de este objeto difiere un poco del objeto message. Como veremos a continuación. Lo que hará esta función es gestionar las acciones que se realizarán al pulsar en los botones que contienen callback data. Y aquí, personalmente, lo que suelo hacer siempre es guardar en la variable seed el chat id del mensaje. Y en la variable mid el message id. Esto lo hago porque es más cómodo luego reutilizar esas variables. Entonces, seed, que sería el chat id del mensaje. Este está en call from user id. Es decir, en el objeto call, en el atributo from user y dentro de este atributo, en el atributo id. Como veis, es distinto del objeto message. Que como ya hemos visto antes, está en chat id. Y el message id está en call message id. Pues bien, al igual que el objeto message, call contiene diversa información. Y entre ellas, la que más nos importa ahora mismo, es el callback data que devuelve al pulsar el botón. Y esta información se encuentra en el atributo data del objeto call. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un if. If call data igual a cerrar. Es decir, si se ha pulsado este botón, ¿qué queremos que pase? Pues lo más lógico sería que el mensaje se eliminara. Entonces, usamos el atributo delete message del objeto bot. Y que, como recordaréis, recibía dos parámetros. El primero era el chat id. Y el segundo, el message id. Pues fijaos, si guardo y ejecuto, ejecuto el comando botones, me sale lo de antes. Pero si pulso en cerrar, se me elimina el mensaje con su botonera correspondiente. Sin embargo, fijaos, si ejecuto el comando botones una vez más y detengo el programa. Ahora, con el programa detenido, si pulso en cerrar, veis que no sucede nada. Esto es porque, como os decía antes, al pulsar el botón cerrar, lo que hace es devolver el callback data, en este caso, el string cerrar, a la API de Telegram. Y como no hay un programa detrás controlando qué es lo que pasará, pues no sucede nada. De hecho, fijaos que aparece el relojito durante unos segundos, en los que está esperando que el programa reaccione. Y pasado un tiempo, el relojito desaparece. Porque se ha cansado de esperar. Y si ejecuto el programa otra vez, como veis, se ha eliminado la botonera. Y a continuación, me muestra un mensaje de error, que básicamente dice que el mensaje no se ha encontrado. ¿Esto por qué ha pasado? Pues porque he pulsado el botón de cerrar dos veces. Entonces, he ejecutado el callback data dos veces. En la primera, efectivamente, eliminó el mensaje. Y en la segunda, como el mensaje ya no existía, al intentar eliminarlo, arroja este error. Y esto sería el uso más simple de los botones inline. Pero como ya llevamos el curso bastante avanzado, toca empezar a hacer cosas más complejas. Fijaos, os voy a enseñar un bot, que no es mío, ya me gustaría, que hace un muy buen uso de los botones inline. El bot lo podemos buscar por su nombre de usuario. Se llama vkmusic-bot. Es decir, arroba vkmusic-bot. Como veis, es este primero que nos aparece aquí. Si entramos en él, pues antes de iniciarlo, ya nos dice qué es lo que hace el bot. Nos dice que nos ayuda a encontrar, escuchar y descargar canciones. Y ya veréis que este bot es una pasada. Si le damos a iniciar, fijaos en que nos dice, mándame un cantante o a nombre de una canción, encontraré la música para usted. Nos trata de usted porque el bot este es muy correcto. Y además nos muestra varios comandos que tiene disponibles el bot. Entonces, fijaos, si yo escribo, por ejemplo, megalovania. Fijaos que me indica que se muestran los resultados del 1 al 6 de 1032 resultados. En el número 1 está esta canción, en el número 2 está, 3, etc. Fijaos que me indica la duración, el peso del archivo y el bidrate del audio. Y para indicar el número que me interesa, aparecen 6 botones. Además, aparece un botón de ir a la página anterior, a la página siguiente y otro de cerrar. Fijaos, si pulso en el de cerrar, hace exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros ahora. Voy a volver a buscar megalovania. Y fijaos, si me voy a la página anterior, me aparece un mensaje. Ya está en la primera página. Esto también veremos cómo se hace, ¿vale? Si me voy a la siguiente, pues me pasa de página, me indica resultados 7 de 12 de los mismos. Los botones siguen siendo del 1 al 6, al igual que los resultados que se muestran. Siguiente página, siguiente, atrás, todo funciona perfectamente. Fijaos, si pulso, por ejemplo, en la número 4, en esta, inmediatamente tengo acceso a esa canción. Puedo reproducirla. Incluso se tiene opción para añadirla a favoritos, etc. Está muy bien hecho este bot. En la X puedo eliminar el mensaje, etc. Pues bien, ¿por qué os enseño todo esto? Pues porque vamos a hacer algo similar. De hecho, muy similar. Pero para no hacerlo totalmente idéntico, se me ha ocurrido hacer un buscador de Google dentro de Telegram. Pero usando esta estructura, que mola tanto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un comando para el bot. El comando va a ser barra buscar y a continuación la búsqueda que querramos realizar. Es decir, hago tal que así. Un message handler con el comando buscar. A la función le llamo cmd buscar que recibe message. Nada nuevo en el horizonte. Y aquí indico lo que va a hacer esta función. Realiza una búsqueda en Google y devuelve una lista de listas. Con la siguiente estructura. Esto sería el inicio de la lista. Y esto sería una lista dentro de la lista que va a contener título y la URL. Obviamente, para lograr esto, vamos a hacer web scrapping. Que recordad que lo primero en el web scrapping es hacer una investigación de la página que queremos scrappear. En este caso, el buscador de Google. Yo ya la he hecho y he visto que no necesito usar Selenium, porque no hace uso de Javascript. Al menos no en las partes que a mí me interesa scrappear. Entonces, lo primero que voy a hacer es extraer los parámetros de búsqueda. Es decir, si el usuario escribe algo tal que así, buscar gatos verdes, por ejemplo, por decir algo. Esto será lo que estará en message text. En el atributo text del objeto message. Lo que me interesa es extraer esta información. ¿Cómo haríamos esto? Pues la forma más simple sería con el método join de los strings. El método join creo que ya lo hemos visto antes, pero por si acaso, y aunque lo hayamos visto, vamos a hacer un pequeño repaso. Voy a entrar en el intérprete interactivo de Python. Imaginaos que tengo este texto. El ejemplo que acabo de poner, ¿vale? Buscar gatos verdes. Me interesa extraer esta parte. Si hago un texto split, obtengo una lista con cada palabra. Si al texto split le indico que quiero desde el elemento 1, es decir, recordad que este sería 0, 1, 2. Si le indico que quiero desde el elemento 1 y no le indico el final, quiere decir que quiero hasta el final. Con lo cual, como veis, ya obtengo gatos y verdes. Pero esto es una lista. Yo lo que quiero es un string. Pues bien, el método join de los strings funciona de la siguiente manera. Es decir, si yo indico comillas, espacio, comillas, y ahora aplico el método join, join recibe como argumento una lista. ¿Qué lista? Pues esta, de aquí. Y así fijaos que me devuelve un string de los elementos de la lista separados por el string que he definido aquí. Si en vez de un espacio hubiera puesto tres almohadillas, pues lo mismo. ¿Lo entendéis, verdad? Pues bien, esto es lo que me interesa. Es decir, separado por espacios, el mensaje de texto introducido por el usuario, que incluye el comando, recordad. Separo las palabras en una lista y le digo que quiero desde el elemento 1 hasta el final, omitiendo así el comando. Pues bien, esto lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar texto buscar, por ejemplo. Y lo primero que voy a hacer es controlar si realmente hay parámetros. Es decir, si ha indicado algo a continuación de barra buscar. Si no ha indicado nada y solo ha indicado barra buscar, texto buscar contendrá una cadena vacía, que traducido a booleano sería false. Es decir, if not texto buscar, ¿qué queremos que pase? Pues por ejemplo, esto. Definimos un string en el que indicamos debes introducir una búsqueda ejemplo e indicamos aquí formateado en HTML, message text. Aquí podría poner yo manualmente barra buscar, pero bueno, si por ejemplo cambiara el nombre del comando, aquí me lo cambiaría automáticamente. Entonces le dice barra buscar, friki del todo, por ejemplo. Enviamos el mensaje y devolvemos uno para indicar que hubo un error. Fijaos, si guardo y ejecuto, vamos a ir probando para ver los avances. Voy a escribir barra buscar a secas. Pues como veis me dice, debes introducir una búsqueda. Ejemplo, barra buscar, friki del todo. Si pusiera barra buscar bicicleta azul, por ejemplo, pues no pasaría nada porque no ha entrado en el if que he definido yo. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Es decir, si nos indica un texto de búsqueda, pues muestra el mensaje como hemos visto. En caso contrario, pues primero hacemos un print en la terminal para que se muestre que se está buscando en Google el término de búsqueda. Y ahora lo que toca es montar la URL de la búsqueda. Es decir, si yo en el buscador de Google pongo bicicleta azul, por ejemplo, pues ahora lo que hago es estudiar la URL. Fijaos que la URL es google.es barra search interrogante q igual a los términos de búsqueda que yo he utilizado separados con un símbolo más. Es decir, en las URL no puede haber espacios. Con lo cual lo que hace es cambiar los espacios por un símbolo más. Y después me aparece mucha retaíla de cosas. Vamos a probar a coger solo esta parte. Lo abrimos en una nueva pestaña y lo pegamos. A ver qué pasa. Funciona perfectamente igual. Así que con esto ya tendría suficiente. Así que la URL sería tal que así. Esta es la que acabo de hacer. Vamos a formatear el texto porque voy a introducir variables. Y aquí en vez de bicicleta azul, pues vamos a poner el texto buscar. Pero recordad que no puede contener espacios. Entonces lo que voy a hacer es cambiar los espacios por el símbolo más. Replace espacio por el símbolo más. Fijaos en que el string lo he iniciado con comillas simple, ¿vale? Y lo he cerrado con comillas simple también. Y aquí, como necesito usar comillas también para el método replace, he usado comillas dobles. Y por qué ya lo he explicado infinidad de veces. Así que no me voy a repetir. Esta URL debemos saber que nos va a devolver 30 resultados en el buscador de Google. Pero investigando un poco, he descubierto que hay una forma de obtener hasta 100 resultados en cada petición. Insisto en que la fase de investigación en el web scrapping es muy importante. Pues bien, lo que os decía. Esto se consigue añadiendo en la URL and num igual a y el número de resultados que quieres en la petición. Insisto en que el máximo es 100, ¿vale? No pongáis 1000 porque no os va a dar 1000. Entonces vamos a dejarlo así, en 100. Bien, a continuación lo que vamos a hacer y como ya hemos visto en su día, súper recomendable, definir un useragent. Este en concreto es un useragent de escritorio. Ahora vamos a realizar la petición con requests. Eso sí, no he importado la librería requests, así que lo voy a hacer ahora. Y como voy a usar BeautifulShop, lo voy a importar también. Tal que así, como hemos visto en su día. Bien, tengo el useragent, pero tengo que definir los headers. Que sería tal que así, headers igual a useragent y la variable que he definido aquí como useragent. Ahora sí, puedo hacer la petición con requests, tal que así, como hemos visto en su día. Ahora vamos a controlar si la petición se realizó correctamente o hubo algún error. Si el código de respuesta de la petición es distinto de 200, es que hubo algún error. Entonces lo que voy a hacer es imprimir en la terminal error al buscar y de paso imprimo el código de respuesta y la razón. E indico en el chat si ha producido un error, inténtalo más tarde. Y devuelvo uno, indicando que en la función se ha producido un error. En caso contrario, es decir, si la petición fue correcta. Pues aquí es donde tenemos que empezar a hacer el web scrapping con BeautifulShop. Preparamos la sopa y hacemos el scrapeo como hemos visto en vídeos anteriores. Y como esto ya lo hemos visto y no es la finalidad del vídeo, para no repetirme, pues voy a ir escribiendo el código directamente. Obtenemos una lista de los elementos que nos interesa. Creamos una lista vacía donde vamos a ir añadiendo los elementos que nos interesa scrapear. Recorremos los elementos con un for. Y aquí obtenemos el título del elemento que nos interesa, que está en h3. La url, que está en la etiqueta a. Y el atributo href. Y haciendo pruebas he visto que a veces en la url no empezaba por http, sino que aparecía barra directamente de a continuación de google.es. Entonces, si no existe http en el string, lo añado yo al principio de la url. De hecho, esto lo más correcto sería hacerlo de otra manera. Tal que así. No si no existe este texto, sino que si el texto no empieza por http. Entonces es cuando añade http google.es. Y aquí lo que hacemos es controlar elementos repetidos. Es decir, si el título y la url ya están en la lista, hacemos un continue para que pase al siguiente ciclo del bucle. En caso contrario, pues añadimos una lista a la lista que contiene el título y la url. Y todo esto metido en un try step. De tal forma que si por lo que sea ese elemento que estamos comprobando no contiene título o url, pues mediante el step pasa al siguiente ciclo del bucle. Fijaos, y de momento, y para comprobar si funciona, pues vamos a hacer que imprima en la terminal la lista. La lista vacía que hemos ido construyendo aquí. Guardo y ejecuto. Vamos a escribir otra vez, buscar bicicleta azul, por ejemplo. Y fijaos, ha funcionado perfectamente. Fijaos que es una lista de listas. Aquí aparece el string, es decir, el título del resultado. Y aquí el enlace que corresponde a ese resultado. Pues bien, vamos a borrar este print, que ya no nos hace falta, todo funciona perfectamente. Y para hacer el programa más dinámico y configurable, y de paso para que os explote la cabeza, vamos a hacer arriba lo siguiente. A continuación de importar las librerías, vamos a definir tres constantes. La primera, nRESTPAG. Esto será el número de resultados que queremos que se muestre en cada página. Al igual que en el bot de la música que os mostré antes, que como recordaréis se mostraban seis resultados por página, pues nosotros, por ejemplo, mostraremos quince. Y en esta otra constante, maxAnchoRow, que he definido en ocho, pues este será el máximo número de botones en cada fila. Que por cierto, en los botones inline en Telegram, actualmente el máximo es de ocho. Y ya que estamos, vamos a definir un directorio donde se van a guardar las búsquedas. El directorio le voy a llamar búsquedas, y lo defino en un diccionario dir, clave búsquedas, y este sería el valor que sería la ruta del directorio. Y para asegurarnos de que ese directorio va a existir, pues lo creamos al iniciar el programa. Estamos hablando de un diccionario que solo tiene una clave y un valor, pero recorremos el diccionario y vamos creando los directorios igualmente. Por si más adelante queremos añadir más directorios. Así esto no tenemos que tocarlo. Pues bien, con esas constantes ya definidas, ahora lo que vamos a hacer es una función. ¿Y qué hará esta función? Pues esta función lo que hará es mostrar a la página que corresponda en cada momento. Entonces sería algo tal que así. A la función le llamamos mostrar página y va a recibir diversos argumentos. El primero será la lista con los resultados. El siguiente será el chat ID donde tiene que mostrar la lista. A continuación el número de página, que por defecto será cero. Y por último el message ID, que por defecto no hay, es none. Y como decía, lo que hará es crear o editar el mensaje de la página que corresponde. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la botonera, tal que así, sin más. De momento no le vamos a pasar ningún argumento. Vamos a crear el botón de página anterior. Le llamo B-anterior. El texto va a ser el icono de un emoji con una flecha a la izquierda. Esto lo he buscado en Telegram y lo he copiado y lo he pegado aquí sin más. Y el callback data va a ser el string anterior. El botón de cerrar pues va a ser el emoji de la X y el callback data cerrar. Y el botón de siguiente pues lo mismo. Aquí en el notepad se ve distinto esta flecha de avanzar y la de retroceder. Pero bueno, ya veréis que después se ve perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es controlar los resultados de la lista de la búsqueda que se van a mostrar en la página en curso. Es decir, el inicio sería el número de la página, que la primera página será cero. Recordad que los elementos de la lista, el primer elemento es cero. Multiplicado por la constante que hemos definido antes. Es decir, el número de resultados por página. Así, por ejemplo, en la página cero este resultado será cero. Con lo cual empezará en el elemento número cero de la lista. Si la página fuera uno, pues sería uno por el número de resultados de página. El número de resultados que habíamos definido antes era de quince, pues la página número uno por quince, quince. Lo que vendría siendo el elemento número dieciséis de la lista. Recordad que empieza en cero, ¿vale? Esto es simplemente matemáticas, no tiene nada que ver con Python. Y el final de la página pues sería el número de página por el resultado de página. Es decir, lo mismo que aquí, es decir, esto es donde empieza, más el número de resultados por página. Como os decía, simple matemática. Ahora vamos a añadir los botones. Lo hago con el método row. Lo podría hacer con el método add, pero lo voy a hacer con el método row. También lo podría haber hecho a continuación de definirlos. Lo he hecho ahora pues porque me ha salido de allí. Y ahora lo que vamos a hacer es montar el string de los resultados de la página en curso. Vamos a empezar definiéndolo así, con una variable que le voy a llamar mensaje. Y que arriba del todo aparecerá, al igual que hemos visto en el bot de antes, pues indicará resultados. Indicará el resultado en el que empieza, que es inicio más uno. Recordad que el primer elemento de una lista es cero. Entonces, para que quede mejor que no ponga resultados de cero a catorce. Queda mejor que ponga de uno a quince, por ejemplo. Entonces, el primer resultado será inicio más uno. Es decir, este de aquí más uno. Un guión y fin, que es este valor de aquí. De, el total de elementos de la lista. Todo esto en cursiva, aquí inicio la etiqueta y aquí la cierro. En cursiva, en formato HTML. Y aquí, dos saltos de línea. Y este sería el encabezado del mensaje, la línea de arriba del todo. Ahora vamos a montar el listado de los resultados con su numeración. Y para ello, con un bucle for, recorremos la lista desde el elemento de inicio, que es este. Es decir, este es el índice de inicio y este es el índice de final. A cada elemento de la lista le voy a llamar item. Que como sabéis, podría haberle llamado Gervasio si quisiera, pero no me apetecía. Entonces aquí lo que voy a hacer es ir añadiendo texto a esta variable que ya está definida. Entonces, mensaje más igual a. ¿Y qué vamos a añadir aquí? Pues vamos a añadir texto formateado. Voy a añadir entre corchetes el índice del resultado en una variable que le voy a llamar n. Entonces tengo que definirla antes del bucle. Inicializarla a uno. El primer resultado siempre va a ser uno. Y ya que estamos, vamos a hacerlo más bonito. Vamos a poner el número en negrilla. Tal que así. A continuación vendría un espacio. Y ahora vamos a añadir un hiperenlace. En el que el texto sea el título del resultado. Y el enlace, pues el enlace a ese título. Esto, como recordaréis, en HTML se hacía iniciando la etiqueta a y dentro de ella con el atributo href. Que le pasamos entre comillas el enlace. El cual está en ítem 1. Recordad que ítem 0 es el título. E ítem 1 el enlace. Vale, cerramos la etiqueta de inicio, la de a. Y ahora viene el contenido. Es decir, ítem 0. Y ahora cerramos la etiqueta a. Añadimos un salto de línea. A continuación tenemos que añadir 1 al valor de n. Para que en la siguiente vuelta de ciclo ya valga 2. N más igual a 1. Y con esto ya tendríamos tanto la botonera como el texto del mensaje. Así que ya podemos enviar el mensaje. Pero llegados a este punto pueden pasar dos cosas. Que sea la primera vez que mostramos el mensaje. O que haya un cambio de página. Lo que supone que el mensaje inicial ya fue enviado. Es decir, si a la función se le envió el message ID. Quiere decir que el mensaje ya fue creado previamente. En caso de que no se lo haya enviado, vamos a entender que es la primera vez que hay que mostrar la página. Entonces, si hay mid, toca editar el mensaje de texto. El primer argumento es el mensaje. El segundo es el chat ID. El tercero el message ID. Ahora vamos a añadir la botonera. Y como estamos formateando el texto en HTML, parse mode HTML. En caso de que no haya mid, pues aquí en vez de editar el mensaje, tenemos que enviar el mensaje. Primer argumento el chat ID. A continuación el mensaje. Ahora indicamos la botonera. Y finalmente el formato HTML. Bien, y con esto en principio ya lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es usar esta función para mostrar la página. Y lo vamos a hacer aquí donde hemos definido el comando buscar. A continuación de haber scrapeado todo esto. Y dentro de este else, que es donde se ha indicado el texto de búsqueda. Es decir, en esta indentación. Mostrar página. Le pasamos la lista. Le pasamos el chat ID. Y el resto de los argumentos los podemos omitir. Porque obviamente va a ser la página cero y el mid de momento no existe. Tenemos que enviar el mensaje la primera vez. Guardo y ejecuto y cruzo los dedos a ver si no peta todo. Vamos a buscar bicicleta roja. Bien, como veis aquí en principio pasan dos cosas. Una, estamos mostrando demasiados resultados por cada página. Porque no nos cabe el mensaje entero en la pantalla. Y otra, se nos está previsualizando el primer enlace. Lo cual no me gusta. Pero fijaos, como sale perfectamente resultados del 1 al 15 de 95 resultados en total. Y el botón de anterior y el de posterior. Es decir, el de retroceder página y el de avanzar. De momento no van a hacer nada porque aún no lo hemos definido. El que sí que debería funcionar es el de la X. Porque el callback es cerrar. Al igual que hicimos antes con los botones de URL. Vamos a comprobarlo. Efectivamente funciona. Entonces ahora lo primero que vamos a corregir es la previsualización del enlace. Como recordaréis, se hacía con un argumento más. Es decir, disable web page preview true. Que voy a poner en los dos, tanto al editar como al enviar. Y lo siguiente que voy a hacer es modificar los resultados por página. En la constante que hemos definido antes. En vez de 15 voy a dejarlo en 5, por ejemplo. Guardo y ejecuto. Vamos a buscar Superman. Y como veis queda mucho mejor. Ya no me sale la previsualización. Y los resultados caben perfectamente dentro de la pantalla. Como veis los hiperenlaces están bien hechos. De tal forma que si abro esto, por ejemplo. Me dice a qué enlace me dirige. Abrir. Y como veis me ha abierto el enlace perfectamente. Ahora vamos a trabajar en los botones de avanzar página y retroceder. Que como veis no hacen nada. Voy a eliminar esto incluso. Y nos vamos a ir a la función que controla los botones inline. Por cierto, parece mentira que no lo haya dicho hasta ahora. Pero en Notepad podemos ver un listado de las funciones que llevamos definidas. Fijaos, si pulsamos en este icono de aquí. Veis que en la parte izquierda se nos muestra un listado de las funciones definidas. Funciones y clases realmente. Pero bueno, yo de momento solo tengo funciones. Podemos ajustar la ventana, etc. Incluso ordenarlos por orden alfabético. Lo que queramos. Y haciendo doble clic en la función me lleva a donde está dicha función. Entonces aquí tenemos la de cerrar. Vamos a definir otra. Es decir, si coldata es cerrar, hará esto. Sin embargo, si coldata es igual a anterior. Es decir, página anterior. ¿Qué queremos que haga? Pues bien, aquí lo que estaría bien es que si por ejemplo le damos a página anterior. Cuando ya estamos en la primera página. Estaría bien que al igual que hemos visto en el bot de antes. Que nos dijera, ya estás en la primera página. Pedazo de jada palems. Pero aquí tenemos un gran problema. ¿Y cuál es? Pues que dentro de esta función no podemos saber en qué página estamos. ¿Por qué? Pues porque esta función, el único argumento que tiene de entrada es col. Y dentro de col no tenemos esa información. Entonces, ¿cómo podríamos acceder a esa información? Pues como en todo en programación existen diferentes soluciones. Y os voy a mostrar la solución por la que he optado yo. E incluso os diré por qué. Y la solución es la siguiente. Lo primero, nos vamos arriba del todo. Y vamos a importar pickle. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a hacer es guardar en un archivo pickle. Los datos que necesitamos para avanzar y retroceder página. ¿De qué forma? Pues de la siguiente. Nos vamos a la función demostrar página. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es obtener el message ID de cuando enviamos el mensaje por primera vez. Y esto lo haremos tal que así. Si guardo en una variable, por ejemplo, res, lo que me devuelve el método sendMessage, que me devuelve un objeto message. Pues bien, el message ID sería res y el atributo message ID. Y lo que voy a hacer ahora es crear un diccionario con una clave página y una clave lista. En la página guardaré la página y en la lista, la lista. Al diccionario le voy a llamar, por ejemplo, datos. La clave pag para abreviar. Y el valor inicialmente pues será 0, la página 0. Es decir, el primer elemento de la lista. Y en la clave lista, pues la lista. Y ahora lo que voy a hacer es guardar este diccionario en un archivo pickle. Recuerda que se hace con el método dump. Primero sería la estructura de datos, en este caso datos. Y después en un objeto archivo, es decir, en un archivo abierto. Es decir, open la ruta y nombre del archivo, es decir, un string que voy a formatear. Voy a guardarlo en la carpeta búsquedas que he creado antes. Y dentro de esta carpeta, ¿cómo le voy a llamar al archivo? Pues muy fácil. Voy a usar el chat ID y el message ID. PID y los voy a separar por un guión bajo, mid. E incluso lo voy a guardar sin extensión. Y a continuación, el segundo argumento de open, en modo de escritura binaria. Pues bien, con esto ya tendré guardado los datos que necesito para interactuar luego. Entonces ahora me vuelvo a lo de respuesta botones inline. Y aquí voy a modificar una cosa. En vez de hacer un elif, voy a hacer un if normal. Y aquí en este de cerrar, voy a hacer un return. Porque así, en cuanto elimine el mensaje, finaliza la función. Y ya nos sigue comprobando el código. Así, esto me permite aquí, cargar el archivo pickle. Porque si no hiciera el return, seguiría leyendo la función. Y podría pasar que quisiera abrir un archivo pickle que no existe. Entonces el archivo pickle lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar datos también. Así recuperaré el diccionario tal cual lo he creado antes. Es decir, tal que así, con el método load y el método de apertura, lectura binaria. Ahora en esta variable datos ya tengo el diccionario que guardé antes. De tal forma que ahora sí ya puedo saber en qué página estoy. Así, si hago un if datos pag igual a cero. Es decir, si estoy en la primera página y el usuario pulsó el botón de anterior. Lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje al igual que se veía en el bot de música que hemos visto antes. Y esto es algo que aún no hemos visto, pero lo vemos ahora. Se hace con el siguiente método. Answer callback query. Y como primer argumento recibe el id del callback. Es decir, al igual que cada chat tiene un identificador único y cada mensaje un identificador único también. Cada pulsación de un botón también tiene un identificador único. Y este es el argumento que tenemos que pasarle aquí. Y se encuentra en call id o id si sois del otro lado del charco. Y ahora el string que queremos que se muestre. Pues le podemos decir, ya estás en la primera página. Bien, pero ¿qué pasa si no estamos en la primera página? Pues que tendremos que restar una página, ¿verdad? Es decir, else, hacemos uso del diccionario, datos, pag, restamos, uno la página. Retrocedemos una página en definitiva. Acto seguido, guardamos los cambios en el archivo pickle de la misma forma que lo hemos hecho antes. Y ejecutamos la función mostrar página con los datos actuales. Los datos son la lista que está guardada en el archivo pickle, en este caso en el diccionario ya cargado. El chat id, la página actual en la que nos encontramos y el message id. Y ya que estamos, vamos a hacer lo mismo con la página siguiente. Porque si ejecutamos ahora el programa, solo podremos ver esta parte porque empezamos en la página 0. Eso sí, al igual que he hecho aquí, voy a hacer un return. Para que una vez que se ejecute este código, ya finalice la función. Entonces ahora sí, a un elif, call data igual a siguiente. Y aquí tenemos que controlar lo mismo. ¿Qué pasa si le damos a página siguiente y ya estamos en la última página? Es decir, ¿qué haremos si ya estamos en la última página? Voy a hacer el mismo comentario arriba. Pues bien, aquí toca tirar otra vez de matemáticas. No es lo mismo calcular la primera página que la última. La primera va a ser siempre la misma, independientemente de los resultados que tenga la lista. Pero la última va a depender precisamente de eso, de los resultados que tenga la lista. Entonces sería algo tal que así. Si la página actual por el número de resultados por página más el número de resultados por página, es decir, el último resultado, esto sería lo mismo que la variable fin que hemos definido antes, es decir, el último resultado de la página en curso, es mayor o igual que la cantidad de resultados que hay en toda la lista, pues esto quiere decir que ya estamos en la última página. Entonces hacemos lo mismo que antes. El answer callback query. Le indicamos, ya estás en la última página. En caso contrario, pues toca avanzar una página. Añadimos 1 a la variable, guardamos los datos actualizados en el archivo pickle y ejecutamos la función mostrar página con los datos actuales. Exactamente igual que antes. Y al igual que antes, return. Y ahora sí, si guarda y ejecuto, espero no haberme olvidado de nada, vamos a buscar Naruto Uzumaki. Bien, estamos viendo los resultados 1 de 5 de 95. Si le damos a página anterior, ya estás en la primera página. Como veis, exactamente igual que el bot de la música. Si le damos otra vez, pues lo mismo. Si le damos a siguiente, fijaos, estoy viendo los resultados 6 a 10 de 95. Otra vez, otra vez, 16 de 20 de 95. Si le doy a anterior, pues paso al anterior, 11 de 15 de 95. Como veis, funciona a las mil maravillas. Vamos a probar en la última página, a ver. Bien, ahora estoy en la última página. Seguido de otra vez. Ya estás en la última página. Parece que todo funciona a las mil maravillas. Pero claro, estaréis pensando, has hecho un poquito de trampa, porque claro, tú no has hecho los botones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Como en el bot de la música. Pues nos falta razón. He sido un poquito espabilado. He aprovechado que esto realmente se trata de enlaces. Entonces haces el enlace y ya está. Pero ya que estamos, vamos a hacerlo exactamente igual que en el bot de la música. Vamos a cerrar esta búsqueda y nos ponemos a ello. Bien, lo primero que voy a hacer es irme a la función mostrar página. Para eliminar el hiperenlace que he creado antes. En vez de que se muestre el hiperenlace, voy a hacer que se muestre solo el título. Es decir, el hiperenlace es esto. Esto lo borro y elimino también la etiqueta final. Así se mostrará solo el título. Y ahora lo que nos queda es crear los botones de selección de resultado. Bien, ¿cómo vamos a crear los botones? Fijaos, en este bucle for estamos recorriendo cada resultado de la lista. Pues bien, por cada resultado deberíamos crear un botón, ¿verdad? Vamos a ir creando los botones y los vamos a ir añadiendo a una lista. Así que voy a definir una lista vacía que van a ser los botones de índice en la página. Y entonces, dentro del bucle for voy a ir añadiendo a esa lista el botón que corresponde. Con el método append voy a ir añadiendo los botones. Botones que recordad que se definen con inline keyboard button. El primer argumento tiene que ser el texto que va a contener el botón. En este caso va a ser el valor de n. Pero como tiene que ser un string, pues str n. Y el segundo argumento, pues tendrá que ser el enlace de ese resultado. Entonces, url ítem 1. Pues bien, una vez que finaliza este bucle, ya tengo en esta variable botones, que es una lista. Una lista con todos los botones que necesito. Uno para cada resultado. Ahora lo que tengo que hacer es añadir esta lista de botones a la botonera que he definido en markup. Eso sí, los botones que quiero añadir, quiero que salgan antes que el de anterior, cerrar, siguiente, etc. Entonces, esto tiene que ir después del bucle for. Y antes de esto, es donde tengo que añadir los botones que corresponden al número de cada índice del resultado. Para ello voy a usar el método add. ¿Por qué? Pues porque no voy a saber exactamente cuántos botones va a haber en cada fila. Entonces, con el método add, cambiará de fila automáticamente cuando corresponda. Pero para ello, tengo que definir aquí en la botonera el argumento row width. ¿Y cuál será el número de botones? Pues voy a ponerle la constante que hemos definido antes. Que quiero recordar que era 8. Y en el caso actual, como estamos mostrando 5 resultados por página, pues va a haber 5 botones. No va a llegar a 8. Pero después probaremos a cambiar este valor para ver cómo quedaría. Entonces, si aquí añado simplemente botones, que es la lista que he creado antes, en teoría ya debería de estar, ¿verdad? Pues la respuesta es que no. Y la explicación es la siguiente. Fijaos, estoy en el archivo types de la librería televop. Y esta es la clase que importamos al principio. Pues bien, fijaos que en el método add, que es este, estos son los argumentos que recibe. Self, que es el que llevan todos los métodos de las clases. Y luego, fijaos en este argumento tan extraño. Asterisco Arps. Esto aún no lo hemos visto en el curso, aunque deberíamos haberlo visto, la verdad. Pero el argumento Arps, que bueno, realmente el nombre es lo de menos. Se puede usar Arps o se puede usar Pepitoncio. Se suele usar Arps por convención, ¿vale? Es la costumbre. Lo que importa es el asterisco. El asterisco lo que indica es que en este argumento, solo en este, se pueden recibir un número indeterminado de argumentos posicionales. Y en el caso que nos ocupa, para indicarle que queremos pasarle la lista entera en este argumento, tenemos que indicar el asterisco antes. Si no lo hiciéramos, el primer elemento de la lista entraría en este argumento y el segundo en este. Así que aquí, antes de botones, tengo que indicarle un asterisco. Con esto le indico que toda la lista tiene que entrar dentro de Arps, dentro de ese argumento. Y ahora lo vamos a ver. Guardo y ejecuto. Vamos a buscar Son Goku. Y aquí lo tenéis. Como veis, ya no son hiperenlaces como antes. Entonces, por mucho que haga clic aquí, no me va a abrir la página. Pero para eso tengo los botones que acabo de crear. Si le doy al 1, pues como veis, me abre la página correspondiente. Puedo seguir cambiando de página. Fijaos, el 3, comparación, nadal, Son Goku, no sé qué. 3. Y como veis, se corresponde perfectamente. Pero aún nos queda alguna cosilla por controlar. Fijaos, me voy a la última página. Fijaos en esto. Estoy en la penúltima página. 91 de 95 resultados de un total de 99. En la siguiente página se deberían de mostrar 4 resultados, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pasa que efectivamente se muestran los 4 resultados, pero me dice resultados de 96 a 100. Lo cual no es verdad. Es decir, no es 96, 97, 98, 99. La 100 no está. ¿Cómo controlamos esto? Pues muy fácil. Antes de mostrar el mensaje de inicio y fin aquí, hacemos un if. Y le decimos que si esta variable fin es mayor que el total de resultados de la lista, pues que fin sea igual al total de resultados de la lista. Es decir, en el ejemplo que acabamos de ver, aquí fin valdría 100, pero la lista tiene 99 resultados. Si 100 es mayor que 99, pues fin valdrá 99 en vez de 100. Y ya que estamos, os voy a explicar por qué he optado por usar Pickle en vez de otras soluciones. Porque podríamos haber usado, por ejemplo, una clase o incluso un diccionario global. Me refiero para poder saber en todo momento en qué página estamos y la lista, etc. Pues bien, me he decantado por Pickle por lo siguiente. Fijaos, si guardo y ejecuto, prestad atención en que tenemos en el chat de Telegram el mensaje con los resultados de antes, ¿vale? Y he detenido el programa de Python y ahora lo voy a volver a ejecutar. Pues bien, con esto conseguimos una ventaja muy importante. Y es que si hubiéramos optado por usar un diccionario global o incluso una clase, al cerrar el programa de Python y volver a ejecutarlo, toda esa información la habríamos perdido. ¿Por qué? Pues porque estaría en la memoria del ordenador, no en el disco duro. Y al finalizar un programa de Python, todo lo que esté en memoria relacionado con el programa de Python se pierde. No así si lo guardamos en un archivo. De tal forma que yo ahora, en este menú, si me voy a la página anterior, pues como veis no me lleva a la primera página. Ni me dice que no sabe de qué le estoy hablando. Como sería lógico porque no tendría ni la lista disponible. Y bien, fijaos, vamos a ver si hemos solucionado el problema que aparecía antes. Bueno, problema, problemilla. Ahora si me voy a la siguiente página, como veis ya me pone 96 de 99. Ya no me pone los 100. Si le doy una página más, me dice que ya estoy en la última. En definitiva, que funciona perfectísimamente. Pero ya que estamos, vamos a rizar un poco el rizo. Vamos a añadir la cantidad de resultados por página. En vez de 5 como hasta ahora, vamos a volver a los 15 de antes. Entonces, número de resultados por página, voy a ponerle 15. Guardo y ejecuto. Y ya que estamos, pues vamos a buscar por friki del todo YouTube. Ego al poder. Pues bien, fijaos, como ahora, como los botones son más de 8, me los distribuyé en dos filas. Gracias al argumento que he pasado de row width. Y puedo cambiar de página. Aquí fijaos que hay un problemilla. El resultado 4 me lo alinea a la derecha. Esto sinceramente no sé muy bien cómo se podría solucionar. Sí que sé por qué pasa, pero no sé muy bien cómo se podría solucionar. Pasa porque el resultado está en letras árabes. Y como sabéis, los árabes leen de derecha a izquierda. Entonces entiendo que pasa por esto. Pero bueno, es un mal menor que si os apetece arreglarlo, os lo dejo a vosotros. Como veis, en la última página solo hay 5 resultados. Fijaos, me muestra hasta 5 botones solo. ¿Lo veis? Va esto de lujo, muchachos. Me consta que este último ejemplo que hemos visto de un bot que hace búsquedas en Google, puede resultar de primeras complejo de entender. Pero os aseguro que he puesto lo mejor de mí mismo para que sea lo más digerible posible. En cualquier caso, si tenéis alguna duda, para eso tenéis los comentarios. Además, recordad también que como siempre, os dejo en la descripción del vídeo, enlace tanto a la API oficial de Telegram, como a la librería que estamos usando para manejarla, PyTelegramBotAPI. Y nada más por mi parte. Aunque eso sí, recordad suscribiros y activar la campanita, porque si este vídeo os ha molado, no os perdáis el siguiente. Espero que os haya gustado. Recordad compartirlo. Y si queréis que tique, dadle like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!